Amigos, esta es la entrega número 27 del Itinerario de la Mente hacia Dios, obra de San Buenaventura. Es un total de 33 entregas y con esta estamos llegando al final del capítulo quinto, indudablemente el capítulo más filosófico y en cierto sentido el más extraño para muchos de nosotros, porque tal vez no estamos acostumbrados a este lenguaje tan teológico, ni tampoco estamos acostumbrados a que la teología directamente se vuelva objeto de contemplación, objeto de oración. A mí en particular este capítulo quinto de esta obra de San Buenaventura me ha hecho recordar al Papa Benedicto que decía que la buena teología debía hacerse de rodillas, es decir, como un homenaje, como un reconocimiento agradecido al Dios que ha querido revelarse a nosotros y que es el único que nos puede dar una recta comprensión sobre quién es él. En este final del capítulo quinto, lo que aparece es como otra nueva serie de los atributos de Dios y parece que el propósito de San Buenaventura en todo esto es doble. Por una parte que nos demos cuenta que nuestra propia inteligencia nos invita a ir más allá de nosotros mismos, a no quedarnos solamente en lo que nosotros pensamos o en, por decirlo así, en la escala de nuestras necesidades inmediatas. Es lo que suele suceder, con mucha frecuencia uno concentra su oración únicamente en las peticiones inmediatas. Así que es mostrar que nuestra inteligencia nos invita a ir más allá, pero también es crear en nosotros el hábito bendito de la admiración. Admiración a este Dios que realmente nos deslumbra, nos fascina y nos transforma. Así que vamos a estos numerales, los últimos del capítulo quinto en esta obra itinerario de la mente hacia Dios. Pero tienes por dónde levantarte a la admiración, pues el mismo ser es juntamente primero y último, eterna y enteramente presente, simplísimo y máximo, actualísimo y de todo en todo inmutable, perfectísimo e inmenso, y con ser omnímodo, unicísimo. Bueno, si estas cosas con pura mente las admiras, te llenarás de mayor luz al entender además que por eso es último, porque es primero, y la razón es que siendo primero, todo cuanto hace lo hace en atención a sí mismo, y así el ser primero por necesidad es el fin último, el principio y la consumación, el alfa y la omega. Por eso es enteramente presente, porque es eterno, y es que por lo mismo que es eterno, no viene de otro, ni deja de existir de suyo, ni pasa tampoco de un estado a otro, luego no tiene ni pasado ni futuro sino sólo el presente. Por eso es máximo, porque es simplísimo, y en verdad, siendo como es, simplísimo en la esencia, por lo mismo ha de ser máximo en la virtud o potencia, que cuanto más unida esté la virtud, tanto más infinita es. Por eso es de todo en todo inmutable, porque es actualísimo, porque si es actualísimo, es acto puro, y el acto puro nada nuevo adquiere, ni nada de cuanto tiene lo pierde, y por lo mismo no admite mudanzas. Por eso es inmenso, porque es perfectísimo, ya que siendo perfectísimo, nada puede pensarse mejor, ni más noble, ni más digno, ni por consiguiente mayor que él. Tal ser es inmenso. Por eso es omnímodo, porque es sumamente uno, pues se ha de saber que el ser unicísimo es el principio universal de toda la multitud, y por lo mismo, es la causa universal que todo lo produce, que todo lo ejemplariza, y todo lo termina, siendo como es, su causa de existir, su razón de entender, y su orden de vivir. Luego es omnímodo, no como si fuera la esencia de todas las cosas, sino en cuanto es en grado supremo, la causa trascendente y universal de todas las esencias, causa cuya virtud, por estar sumamente unida en la esencia, es sumamente infinita y múltiple en la eficacia. Volviendo atrás, concluyamos, porque el ser purísimo y absoluto, el ser simplíciter, es primario y último, por eso es el origen de todas las cosas y el fin que todas las consuma, porque es eterno y enteramente presente, por eso contiene y penetra todas las duraciones, cual si fuera su centro y circunferencia, porque es simplísimo y máximo, por eso se halla todo dentro de todas las cosas y todo fuera de todas ellas, viniendo a resultar por lo mismo la esfera inteligible, cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia en ninguna, porque es actualísimo y enteramente inmutable, por eso permaneciendo estable, da movimiento a todas las cosas, porque es perfectísimo e inmenso, por eso está dentro de todas las cosas, pero no incluido, fuera de todas las cosas, pero no excluido, sobre todas las cosas, pero no levantado, debajo de todas las cosas, pero no postrado, porque es unicísimo y omnímodo, por eso es todo en todas las cosas, por más que éstas sean muchas y él uno solo, y esto porque a causa de su unidad simplísima, por su verdad purísima y su bondad sincerísima, encierra en sí toda virtuosidad, toda ejemplaridad y toda comunicabilidad, y por eso todas las cosas son de él y son por él y existen en él, siendo como es omnipotente, omnisciente y omnímodamente bueno, el que ve perfectamente ese ser es feliz, conforme se dijo a Moisés, yo te mostraré todo bien. La nota característica de estos dos últimos números, los numerales siete y ocho del capítulo quinto, es mostrar que las cosas que parecen opuestas, como por ejemplo el ser uno y estar en todas partes, o el ser eterno y ocupar toda duración, esas cosas que parecen como contradictorias, sin embargo cuando llegamos a Dios, que es la causa primera, no son contradictorias, sino que más bien en ellas podemos ver una relación profunda, por ejemplo, él está en todas las cosas, pero no queda incluido o encerrado en ellas, está fuera, más allá de todas las cosas, pero no está excluido de ninguna, y por eso la meditación, la meditación sobre quién es Dios, y sobre qué es Dios, nos lleva definitivamente, más allá de los límites de los seres limitados, que todos conocemos. Bueno, demos gracias a Dios por este ejercicio contemplativo, que indudablemente para muchos de nosotros, para mí el primero, es una invitación para crecer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.